fuera petro el cántico que resonó en el estadio metropolitano antes del partido colombia versus argentino este entonar se ha escuchado anteriormente en varios eventos públicos esta vez sonó previo al partido de eliminatorias una vez más el cántico contra el presidente petro se apoderó de un evento público pues este martes 10 de septiembre resonó en el estadio metropolitano de barranquilla antes del compromiso de colombia versus argentina por la octava fecha en las eliminatorias sudamericanas fuera petro se escuchó gritar a las hinchas que portaban la camisa de la tricolor como era de esperarse el momento fue publicado en redes sociales y generó un sinfín de reacciones por algunos líderes políticos por ejemplo la senadora maría fernanda cabal del centro democrático hizo hincapié sobre el cártico es un país el que grita en el estadio metropolitano de barranquilla escribió en su cuenta x en ese sentido varios internautas dieron su opinión al respecto pues el vídeo se hizo viral rápidamente en las redes sociales está claro que fuera petro se convirtió en un digno nacional si sonaba fascinante nadie quiere a este gobierno que lindo suenan el estadio de barranquilla bravo arranquilla se muestra la dosis de fuera petro después de dichos gritos el partido inició y la selección colombia le dio una alegría a sus hinchas pues se sacó la espina por la derrota en la final de la copa américa y venció argentina en la eliminatoria camino al mundial de la fifa de eeuu y méxico 2026 cabe recordar que este cártico no es la primera vez que se escucha en barranquilla ya que sucedió en noviembre de 2023 antes del compromiso de colombia brasil en donde incluso antonella la hija menor de gustavo petro tuvo que abandonar el estadio por varios insultos que comenzó a recibir desde la tribuna mi hija de 15 años tuvo que salir del estadio de barranquilla dirigieron el cántico de la oposición contra ella una mujer menor de edad cobarde escribió el presidente petro en su cuenta x en ese entonces hay que mencionar que este entonar se escuchó anteriormente en varios eventos públicos en diferentes ciudades del país como medellín cali y wavután